¡Gracias a los miembros del canal! ¡Gracias a los miembros del canal! Antes de hablar de las unidades me gustaría aclarar un punto muy importante porque creo que es muy importante aclararlo, entonces bueno, este video básicamente va a tener veredictos personales, me refiero que es una opinión mía, es natural que esté dando mi opinión en videos míos, digo que no se les haga raro, pero esto va a estar basado en experiencias en el juego y en cómo puede evolucionar. Muy buen rato jugando este juego, ya he visto muchos banners braves, he visto los banners braves desde el primero que salió, entonces entiendo mucho cómo puede llegar a evolucionar, ya más o menos tengo una idea de cómo va a evolucionar este. Obviamente me puedo equivocar, por eso todo lo que se menciona aquí estará basado en hechos y no habrá favoritismo hacia ninguno de los personajes porque, bueno, normalmente siempre hay personajes que te gustan más que otros, pero en este caso vamos a dejar esa parte de lado. Y bueno, no te lo tomes como una verdad absoluta, solo es una recomendación. Amigos, vamos a comenzar con los personajes, primero vamos a hablar de los segundos lugares y primero vamos a hablar del segundo lugar hombre, entonces lo tenemos justo acá, primero vamos a hablar de Zonen. Como pueden ver, vamos a ver la unidad base, la tenemos del lado izquierdo, ahí está él, vamos a tener sus stats, vamos a tener sus skills. A lo mejor todavía no entiendes esto si eres un nuevo jugador, si eres un nuevo jugador, te recomiendo que leas que hacen estas cosas, la puedes ver en la pantalla de ver poder en el juego. Vamos a hablar de los pros que tiene esta unidad. Primero, su clase. Es una unidad de infantería mágica, de hecho es magia verde, esta clase de hecho es muy buena, creo que potencialmente va a tener mucho futuro por delante. Ya sabemos que las infanterías mágicas suelen ser muy fuertes por la combinación de skills que pueden tener, por la combinación ahora de especiales. De hecho, esta unidad está estrenando un nuevo especial que van a ser para este tipo de unidades que se llama Llamarada. Al ser verde incluso puede destacar un poco más sobre otro tipo de unidades. Otra cosa que también creo que es un punto muy positivo de esta unidad es que es una unidad muy versátil. Como van a notar, es una unidad que puede combatir muy bien porque tiene efectos de combate, gana stats, gana una reducción. Pero también al mismo tiempo va a ser una unidad muy versátil en el sentido de support. También va a poder estar apoyando a compañeros o apoyando a tu equipo en general. Específicamente, ¿cómo es que lo va a estar apoyando? Lo va a estar apoyando con el nuevo efecto que él está estrenando y que hasta el momento en que estoy grabando este video, nada más lo tiene él, se llama Indicar Señuelo. Este efecto lo tiene su tomo archisabio. Es una bonificación que se le va a estar dando a un compañero de tu equipo. Básicamente, tú vas a poder seleccionarlo si le das el apoyo de unidad con esa unidad. No nada más se lo vas a dar a tu personaje en el equipo que tenga más defensa. O sea, también puede ser esa una opción. Pero el punto es que el Indicar Señuelo es una bonificación que básicamente te da un efecto que se llama protección. La protección es un efecto que tiene una skill que se llama Ayuda. Es una skill que es nada más para acorazados. Estás convirtiendo a un compañero en tu equipo en una unidad safe. Los safe son skills muy fuertes. En caso de que no lo sepas, han sido skills muy poderosas desde que se anunciaron hace ya unos años. Y realmente es una combinación muy fuerte poder volver una unidad safe que no sea necesariamente acorazada. Porque digamos que la principal debilidad de estas unidades es que nada más eran de estas clases. Pero ahora puedes literalmente volver unidades voladoras, unidades de caballería o unidades de infantería, safes también. Es un muy buen efecto, amigos. Es muy explotable. Y créanme que esto lo va a posicionar tan bien. Porque de hecho este efecto se le puede dar a varias unidades al mismo tiempo. O sea, si tienes unidades con la misma defensa, a todos les vas a dar el Indicar Señuelo. Entonces prácticamente puedes tener un equipo de safes ya así de sencillo. Es muy muy fuerte y esto va a envejecer muy bien. De hecho uno de los pros, el último pro que tiene esta unidad, que va a envejecer muy bien por ser único. Probablemente de todos los que tengamos aquí, esta es la unidad que más tiempo va a terminar siendo usable. Sin necesidad de un refinamiento en tres años. Pueden darle una prioridad bastante alta al Indicar Señuelo. Pero no creo que este efecto sea algo que volvamos a tener en un muy buen rato. O incluso a lo mejor es un Ico de Soren en un muy buen tiempo. Así como hay cosas positivas que van a volver a la unidad muy buena. También van a haber otras cosas que probablemente te hagan decir. Bueno, voy a pensármelo dos veces. La primera contra que va a tener esta unidad es que existen counters para sus efectos. Tanto para el efecto que se activa al inicio del turno. O para el efecto de la protección. Por ejemplo, el falso inicio, que es un efecto que te desactiva skills que se activan al inicio del turno. Como lo sería el Indicar Señuelo. Existe un counter que se llama Desprotección, que tiene una unidad que se llama Embla. Esta unidad anula saves. Básicamente esto también te anularía ayuda. También existen unidades que quitan bonificaciones. Como por ejemplo, la Troll Duo. Por sí solo no es una unidad increíble. También hay que mencionar eso. Soren no es una unidad muy individualista. Soren es una unidad que se va a tener que jugar en equipos. Sobre todo en equipos específicos. Donde tengas unidades que te puedan proteger con el Indicar Señuelo. Entonces, cuando él esté solo. No pienses que va a poder jugarse contra todos los equipos. O contra todos los rivales. Probablemente muchas kills las falle. Probablemente muchos personajes lo terminen matando. Muy sencillo. Entonces, hay que estar muy conscientes de eso. Que es un personaje que se tiene que jugar en equipo. Probablemente si se quede solo ya en tu ronda. No puedas ganar en muchos escenarios. Y bueno, para mí la contra más importante. Es que este personaje, aparte de ser popular. También es un personaje importante en sus juegos. Entonces, creo que esto puede indicar que va a tener un legendario próximamente. Y una de las cosas que podría ser preocupante. Es que su versión legendaria podría power clipearlo. Obviamente, esto sí estoy muy incierto. No sabemos. Podemos aplicar el mismo caso con otros personajes que vamos a mencionar aquí. Pero puede ser que la versión legendaria lo power clipe. En el sentido de que tenga los mismos efectos. Pero mejores. Pero insisto que quién sabe. Porque a lo mejor los diferencian mucho. Para que precisamente no pase esta parte. A lo mejor ya estás en un futuro viendo esto. Y a lo mejor ya existe el son en legendario. Deberías de buscarlo para ver si fue el caso o no. Es algo que tienes que estar muy consciente. Pero en sí creo que esta unidad es bastante interesante. No mucha gente le está haciendo caso. Lo cual me parece desafortunado. Porque yo creo que esta unidad es muy poderosa. Y probablemente Sonen va a terminar siendo como Celif. Yo estoy apostando a que Sonen va a terminar siendo la unidad que potencialmente va a ser la mejor unidad del banner. En el sentido de que es una unidad muy fuerte y muy versátil. Más que todos los demás. Entonces vamos a ver cómo evoluciona. Pero creo que es un personaje bastante interesante. Vamos a pasar a hablar de la siguiente Brave. Ahora toca la Brave mujer. Y la tenemos justo acá. Tenemos a Corrine. Este personaje ya es más popular. Seguramente ya la conocerás. Porque no solamente es un personaje protagonista. De un juego que se llama Fire Emblem Fates. También sale en Smash. Entonces seguramente ya la toparás. Corrina. Que así le decimos de cariño. Porque es la Corrine mujer. Básicamente también se consiguió un Brave en esta ocasión. Y terminó siendo una unidad súper mega poderosa. Quizás es la unidad que a simple vista es más fuerte en todo el banner. Pero que es una unidad que potencialmente puede ser muy buena durante mucho mucho tiempo. Y probablemente sea la que esté mejor colocada en este momento. Al menos de forma individual. Entonces primero vamos a hablar de los pros que tiene esta unidad. Porque creo que los pros que tiene son muy buenos. Entonces el primer pro de la unidad es su clase. Al igual que Soren podemos volver a aplicar esta parte. Es una unidad dragón acorazado. Esta combinación siempre ha sido muy fuerte desde el primer momento. Aunque salió una unidad así. Porque básicamente estamos combinando el VST de los dragones que suele ser muy alto con los stats de los acorazados. Que suele ser muy balanceado. Entonces son unidades muy infladas. Tienen demasiados stats. Y normalmente no tienen stats muy débiles. En este caso Corrina es de esas que tiene literalmente todos los stats bien colocados. Todos sus stats son buenos. Tiene buenos incrementos en Super Booms. Y ya de entrada es una unidad que potencialmente puede ser muy buena. En modos que requieran puntuaciones altas. Como por ejemplo Coliseo. Probablemente sea ya el nuevo estándar de unidad. Que vamos a estar viendo por ahí. Tiene una combinación de reducciones muy poderosas. La verdad es que desglosar aquí todas las reducciones que tiene es muy complejo. Y esto probablemente lo haga en otro tipo de videos. Tiene muchas skills que tienen reducciones. ¿Qué significa esto? Esto le da la capacidad de sobrevivir a muchas cosas. Y es por eso que es una unidad tan buena también. Otro pro que tiene esta unidad es el efecto que tiene en su arma. Que se llama Vena Divina Piedra. Este efecto es nuevo. De hecho es nuevo en el juego. Es algo que nunca habíamos visto antes. Que de hecho probablemente sea la nueva revolución en este juego. Probablemente ahora el juego se va a tratar de alterar los terrenos. Porque sí, la Vena Divina como en el Fates. Y como en los juegos en donde hemos visto estas venas. Básicamente alteran el terreno. Alteran casillas de los personajes. Y básicamente te dan efectos dependiendo de los terrenos que son. En este caso la Vena Divina Piedra. Es un terreno que básicamente nos da stats defensivos y nos da reducción. Entonces al final no solamente estamos combinando todos los efectos de reducción que tenemos con sus skills. También tenemos esta Vena Divina Piedra. Por lo tanto vamos a tener como estas casillas de piedra alrededor nuestra. Para que tengamos una acción. Y esto nos va a proteger de daño rival. Y va a durar todo un turno. Entonces cuando nos ataquen normalmente vamos a estar colocados en esta Vena Divina Piedra. Esto es muy bueno. Y hasta el momento este efecto no hay counter. Porque digamos que este efecto es nuevo. Y por último creo que lo que diferencia a Corrina de todas las unidades de las que vamos a hablar hoy. Es que tenemos seguro, seguro que esta unidad es meta desde el primer día. O sea, creo que esta es la única unidad con la que podemos decir que esta unidad si va a ser poderosa desde el primer momento. Desde el primer momento en que salió ya es una unidad que normalmente vamos a poder estar encontrando en juegos competitivos en altos rangos. A diferencia de todos los demás. De hecho a lo mejor si eres nuevo jugador te recomiendo que la elijas nada más por esto. A la larga también creo que puede parecer una unidad bastante engañosa. Entonces vamos a hablar de los contras porque aunque no son tantos creo que son lo suficiente importantes como para decir que esta unidad puede tener un futuro incierto. Entonces la primer contra es que existen counters al igual que mencionamos con Torrent. No es el caso con Corrina. Pero digamos que los counters con Corrina son más comunes de lo que normalmente esperamos. Entonces counters que son como muy específicos serían unidades anti dragones. Normalmente las unidades que tengan efectividad contra dragones no les va a costar tanto trabajo matarte. O unidades que son anti tanques. Hay muchas unidades que últimamente han salido que son anti tanques. Unidades de rango, unidades que se activan en especial todo tiempo o que te penalizan por estar cerca de compañeros. Ya existen bastantes. Incluso cada cierto tiempo salen unidades parecidas a ella y se power creepian entre sí. Esta parte también es un punto muy negativo que veo con esta unidad porque aunque la clase de dragón acorazado no es súper común. Cada cierto tiempo nos dan una y cada cierto tiempo esos personajes son más fuertes que los anteriores. Digo ahorita como por ejemplo vamos a decir el caso desde el Halloween Duma. El Duma Duo. El Duma Duo ya tiene un buen rato que salió. Casi un año. Realmente es muy muy poderoso. Pero incluso a esa unidad la power creepio. La Tiki Novia que fue una unidad que salió unos meses después. Que también tiene la misma clase. También es muy buena. De hecho es igual de buena que esta unidad. Pero ella también está ahí. Ahora salió Corrina unos meses después. Y también como que está power creepiando a esos dos. A mí no se me veía raro que en unos meses salga otra unidad y power creepia Corrina. De verdad no es tan difícil de pensarlo. Entonces creo que esta parte también es bastante negativa. Probablemente pueda pasar. No estamos muy seguros de eso. Entonces creo que estas contras amigos son muy muy graves. De verdad la unidad puede decaer en un momento indeterminado. Y no lo vamos a notar. Entonces hay que estar muy conscientes de eso. Pero sí creo que es un muy buen personaje. Creo que realmente está muy bien en este momento. Probablemente de todas las unidades que estamos hablando hoy. Ella es la que parece ser la más fuerte. Y es la más recomendable para jugadores free to play. O jugadores nuevos. Si ustedes desean tener a esta unidad adelante. Vale mucho la pena. Vamos a pasar ya con los primeros lugares. Pues vamos a pasar a hablar del primer lugar ahora de los hombres. Y ahora vamos a hablar de Robin. Porque así es. Por fin Robin se consigue un Brave. Después de tantos años intentando conseguirlo. Casi casi se tardó el mismo tiempo que Chrome. Bueno seguramente a Robin también ya lo has de conocer. Porque igual él es protagonista de un juego de Awakening. Robin terminó siendo una unidad bastante estándar. Creo que hay que decirlo así. Creo que es una unidad bastante estándar. Aunque lo que hace es bastante interesante. Entonces vamos a hablar de las cosas buenas que posee. El primer pro que diría que tiene Robin. Es que es una unidad muy diferente a unidades parecidas a él. A ver. Una cosa que va a ser muy importante mencionar de esta unidad. Es su clase. Es una unidad de infantería de espada roja. Y no sé si lo sabes. Porque a lo mejor eres nuevo. Si no eres nuevo no tengo que decírtelo. Ni explicártelo. Esta unidad tiene la clase más saturada del juego. Esta clase es muy común. Demasiado. Es como excesivamente. Innecesariamente incluso grande. Hay demasiados personajes de esta clase. Y cada cierto tiempo salen bastantes. O sea esta clase se apagó el creepé. A cada mes. En ese grado tenemos unidades. Entonces. Es bastante complicado luego hablar de estas unidades. Porque todas se parecen entre sí. Cada momento sale una versión mejorada. De lo que tuvimos anteriormente. Y esto le da a estas unidades. Muy poco futuro. Muy poco chance de edificar. Digamos que lo que tiene Robin. Que lo diferencia de este tipo de unidades. Es que es muy diferente a ellos. Porque normalmente lo que tenemos con estas unidades. Son unidades de reducción. Unidades que pueden estar spameando. Especiales. Que ahora normalmente suele ser metal. Y también tienen otros efectos. Que son muy similares entre sí. Digamos que Robin cambia un poco las cosas. Porque de hecho Robin va a ser. Sí. Una unidad rápida de infantería de espada. Pero. También va a ser una unidad. Que va a poder estar activando especiales. De cuenta alta. También va a ser una unidad. Que se va a poder estar moviendo. Constantemente en muchos espacios. Incluso también puede estar. Cargando especiales. Y anulando reducciones. Incluso esto. Yo creo que lo podría categorizar. Anti meta. Entonces por eso estoy pidiendo. Que ese también es un pro. Realmente está enfrentándose a unidades. Que son meta. Una de las cosas que igual. Es muy positiva de este personaje. Es su skill personal. Que se llama todo cambia. Esta skill es muy buena. ¿Por qué? Porque aparte de que nos da estos efectos. Ya mencioné. Anti meta. También nos da stats. A nuestra unidad. Nos carga especiales. También estos efectos. Se los va a dar a sus compañeros. Aparte también le deja moverse. En un espacio de 5 casillas. A compañeros cercanos. Que tengan la misma bonificación que él. Entonces. Esta skill de hecho es muy buena. También creo que lo está volviendo. Bastante único. Porque digamos que. No hay una unidad. En este momento que utilice esta skill. Y si. Esta skill de hecho le da support. Porque da stats aliados. Y carga sus especiales. Entonces al mismo tiempo. Puede llegar a ser versátil. No creo que al grado de Soren. Porque Soren es muy muy versátil. Pero esta unidad. Podría hacerlo también hasta cierto punto. Porque todas estas bonificaciones. Pueden servirle a sus aliados. Que les da stats. Con el potenciar todo. Aparte también les va a ayudar. A cargar su especial. Entonces puede servirte en estrategias. De personajes que tengan especiales. De cuenta alta. Entonces creo que son pros muy buenos. Pero las contras que tiene esta unidad. Son demasiado. Demasiado altas. Y demasiado comunes amigos. Es algo que ya hemos visto. Muchísimas veces. Y a mí no me sorprendería. Que este personaje también le pase. La primera contra. Como ya expliqué. Es que existen cientos de unidades. Como él. Tienen la clase más saturada del juego. Y lo va a seguir teniendo. Es más. Probablemente. En un mes después. De que salga esta unidad. Va a salir otra unidad igual. Y un mes después. Va a salir otra unidad igual. Y así. Y así. Y así. Es algo que no se puede mejorar. Es algo que no va a dejar de pasar. En lo largo de la historia del juego. Entonces. Ya de entrada. Empezamos mal por esa parte. Creo que su clase. No es lo suficiente. Interesante. Como para justificar. Que pueda ser una lección. Única. Y el Power Creep. Puede afectarlo. El grado de que quede inutilizable. Debido a esto. Porque si sale una unidad. Que haga algo parecido a él. Pero mejor. Básicamente. Ya nadie va a usar al Robin. Esa parte. Es lo que puede llegar a pasar. E insisto. Que ya ha pasado muchas veces. Sobre todo. Con este tipo de unidades. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. Amigos. Hay que tener mucho cuidado. Porque. Obviamente. Queremos que esta unidad. Sea lo suficiente. Fuerte. Y funcional. Por su cuenta. Y al final. Creo que si lo va a ser. Nada más. Que tiene un futuro muy incierto. De hecho. De todos los que estamos hablando hoy. Creo que esta es la unidad. Que más futuro muy incierto tiene. Creo que te puedes arriesgar un poco. Si vas a querer elegirlo a él. Probablemente. Termines por no utilizarlo. Si tienes una unidad. Que sea mejor. Pero creo que los puntos positivos. Que tienes. Son muy buenos. Pues bueno. Vamos ya. A la última unidad. De la que vamos a hablar. Y ahora toca. El primer lugar. De los personajes. Mujeres. Que bueno. Para sorpresa de todos. Fue Gullberg. A lo mejor a Gullberg. No la conoces. Si eres un nuevo jugador. Porque este personaje. Es un original character. Es un OC. De la historia. De este juego. De Heroes. Y es algo. Muy interesante. Es un logro. Que muy pocas veces. Hemos visto. Nada más. Habíamos tenido. Un OC Brave. Anteriormente. Que había sido de América. Entonces Gullberg. Es la segunda. Y creo que Gullberg. Cumplió mucho. En ese sentido. De ser un personaje. Muy muy único. E interesante. Entonces. Vamos a hablar de ella. Porque al final. Este parece ser el personaje. Más popular. En esta ocasión. Ojo. Dije más popular. No más fuerte. Entonces. Seguramente. Mucha gente. Tiene el ojo. En ella. El primer pro. Que tengo con esta unidad. Es que es una unidad. Relativamente única. Creo que es muy única. En el tipo de unidad. Que es en el sentido. De que es una unidad. De rango 2. Que puede actuar. Dos veces por turno. Básicamente. Esta parte. De actuar extra. De forma gratuita. Son efectos. Muy raros. No muchos personajes. Lo tienen. De por sí. En el juego. Y casi todos. Los que tienen este efecto. Suelen ser unidades. De rango 1. ¿A qué me refiero? Con esto. Unidades con armas físicas. Como por ejemplo. Espadas. Lanzas. Hachas. ETC. Son unidades. Que normalmente. No tienen demasiado. Rango. Como las unidades. De rango 2. Porque las unidades. De rango 2. Por lo general. Alcanzan más espacios. Entonces. Normalmente. Esta parte. De la acción extra. En unidades. De rango 2. Suele ser algo. Muy poderoso. Y es por eso. Que es muy común. Muy. Muy pocas unidades. Lo tienen. De verdad. Los contamos. Con las manos. Y Wilbeck. Al final. Va a ser una de estas. Wilbeck. Básicamente. Va a poder actuar. Y en el momento. En que actúe. Va a poder ganar. Una acción extra. Esto significa. Otro rival. Ya de entrada. Creo que eso. La está colocando. En la posición. En que puede ser. Una unidad. Muy peligrosa. Si ella inicia. Es una unidad. Ofensiva. Super exclusiva. Tiene stats. Altísimos. Muy. Muy buenos. Estatos ofensivos. Un ataque. Y una velocidad. Muy prominentes. Ganan muchos stats. Con la combinación. De sus efectos. Normalmente. Es muy difícil. Sobrevivirle. Cuando atacando. Tu skill personal. Que se llama. Oro intemporal. Es la skill. Que nos da. La acción extra. Pero también. Da otros efectos. Muy relevantes. El efecto. Más relevante. Es que estar ganando. Una reducción. Cuando ella. Te está atacando. Entonces. Si quieres. Tener como. La posibilidad. De poder sobrevivir. Y luego. Tu devolverle. Un golpe. Para que no gane. La acción extra. Va a tener que ser. Un golpe muy fuerte. O va a tener que tener. Antirreducción. Porque si no es el caso. Aunque lo intentes. No vas a poder matarla. Cuando ella inicie. Porque es una reducción. Del 60%. Entonces. No se va a morir. Básicamente. Te va a pegar. El doble. Y luego. Se va a volver a mover. Sí. Su estilo B. También es. Muy muy bueno. Y yo creo que. El punto más positivo. De todos. Es que. De todas las unidades. Que estamos mostrando. Aquí. Esta es la más sencilla. De utilizar. Y combinar. Prácticamente. En cualquier equipo. Funciona. Inicias. Te mueves. Otra vez. Y luego. Tienes un canto. Incluso. Puedes estar escapando. De mucho daño. Que pueda llegar a alcanzarte. Ahora vamos a hablar. De las contras. Que tienen. Porque creo que las contras. También son muy importantes. Mencionarlas. Debido a que. Esta unidad. Es tan explosiva. Que la tenían que limitar. En algún sentido. Porque si no la limitaban. La verdad. Es que iba a terminar siendo. Muy muy rota. Entonces. ¿Cuál fue la forma. De que limitaran. A este personaje? La primera limitación. Que tiene. Es que tiene. Muy pocos efectos. Únicos. Sí. Yo creo que esa es la limitación. Más importante. Ella no te está dando. Un efecto único. Como los demás. Como por ejemplo. Zoran te da el indicar señuelo. Corrina te da. La vena. Dragón. Piedra. Robin te da. El potenciar todo. Ella no te está dando. Nada de eso. Entonces. Ese puede ser un punto negativo. Si lo estamos comparando. Con los demás. No necesariamente. Algo que pueda afectar. Al desempeño. Unidad. Lo que ya afecta. Al desempeño de la unidad. Son los efectos. Que tienen limitantes. Porque. El oro. Intemporal. Te pone una limitación. Cuando te vuelves a mover. Debido a que. Es algo que está muy roto. Que primera nos da. Una gravedad. Cuando ganamos la acción. Extra. Básicamente. Vamos a estar lentos. O sea. Nada más. Nos vamos a poder mover. Una silla. Entonces. Esto es algo. Bastante. Peligroso. Porque si no nos movemos bien. No vamos a poder alcanzar. A otro rival. Cuando ganemos la acción extra. Lo cual puede ser desafortunado. Digo. Su skill set. Pensó. Precisamente en eso. Intentó arreglarlo. Con el pacto. O porque ya con el pacto. Te vas a poder transportar. De cerca de un compañero. Y ya no va a importar. La gravedad. Pero. Si no te mueves bien. Probablemente. En algún momento. No alcances. A algún rival. Entonces. Hay que tener mucho en cuenta. Esta parte. Y aparte. La acción extra. No se puede spamear. Porque la acción extra. Tiene un cooldown. De cuenta dos. O sea. O sea. La acción extra. No se va a poder activar. En el siguiente turno. No te vas a tener que esperar. Dos turnos. Para volver a activarlo. Entonces. Se entiende un poco. Esta limitación. Porque insisto. Que hubiera sido muy poderoso. Que en todos los turnos. Se pudiera mover. Siempre dos veces. Son limitaciones. Muy importantes. Y hay que entenderlas. Bien. Cuando juegues a este personaje. Porque. En algunos momentos. Si no te mueves. De forma correcta. O en algunos momentos. No ganas la acción extra. Puede llegar a ser peligroso. Porque. Esta unidad. Defensivamente. No es muy buena. Básicamente. Cualquier daño. Va a poder matarla. Cuando inician los rivales. Es una unidad. Que comúnmente. Llamamos. Cañón de cristal. Muy fuerte. Cuando ella inicia. Pero muy débil. Cuando la atacan. Y ya por último. Yo creo que la mayor contra. Que tiene este personaje. Es que su versión mítica. Que todavía no sabemos. Qué va a ser. Que podría power clipearla. Digo. Ya sabemos. Que la Wilberg gris. La caballo existe. Ya sabemos. Incluso sus efectos. También tiene algo parecido. Es una unidad de rango. Que se puede mover. Una acción extra. Entonces. Creo que esa versión. Podría power clipearla bastante. Pero. En sí. Creo que este personaje. Es muy interesante. Es muy única. En este sentido. Me recuerda mucho. A otros personajes. Que hemos tenido. Como por ejemplo. Eitri. Yo de hecho. Hubo adriadoría. La comparación con Eitri. Porque son unidades. Muy parecidas. En cuanto a ser. Muy explosivas. Y muy fuertes. Cuando te atacan. Y pues bueno amigos. Esos fueron los Braves. Ya hablamos puntos de todos. Puntos. Puntos. Puntos creativos. Ojalá que te hayan quedado claros. Ojalá que te ayudan. A tomar una decisión. Pero aún así. El video todavía no se termina. Vamos a agregar un punto más. Porque al final. Creo que. A lo mejor. Estas decisiones. Son difíciles. A lo mejor. Todo lo que dije. Puede marear un poco. Algunas personas. Entonces. A lo mejor. Ver que eligió la comunidad. Puede incluso. Ayudarte a decidir. También. Qué tipo de personaje. Cuál unidad. Fue la que eligió. La comunidad. Bueno. Vamos a pasar. A esta parte. La tenemos justo acá. Lo que hice. Fue hacer. Una encuesta. En mi canal de YouTube. Voy a dejar el link. Acá abajo. En los comentarios. Para que vayas. Precisamente a ella. Incluso puedas votar. O incluso ver comentarios. De otras personas. ¿Por qué es relevante esto? Porque. Pues aquí podemos. Como ver un poco. Cuál fue la elección general. De las personas. Estos son. Los cuatro personajes. Y pues bueno. La encuesta. Está basada. En una encuesta. De más de mil votos. Digo. Ahí aparece mil nada más. Pero tiene un poco más. Obviamente aquí. Pues ya habíamos que ver los porcentajes. Para ver cuántas personas. Específicamente votaron. Por los personajes. Pero. Creo que lo que importa. Es más ver los resultados. Así por default. Como pueden ver. Los dos personajes femeninos. Son los que están. Más arriba. En el porcentaje. Digo. Creo que esto no sorpresa. Normalmente. Los personajes femeninos. Suelen ser. Los más populares. En este tipo de votaciones. Porque. La mayoría de jugadores. Son hombres. Heterosexuales. Hornis. Vírgenes. Entonces. No se sorprendan. Por este resultado. Pero. Realmente. Creo que son. Resultados. Bastante. Similares. A otras encuestas. Que he visto. He visto encuestas. Con más votos. Con menos votos. En otro tipo de comunidades. Y no varían demasiado. Will Beck. Es el personaje más popular. Y es la que más seleccionaron. Pero Corrina. Está por detrás. Y no por demasiadas diferencias. Una diferencia. Por ejemplo. Esta encuesta. De nada más. Un 9%. Los hombres. Están hasta abajo. Sin mucha sorpresa. Tenemos a Robin. En tercer lugar. Con un 11%. Y a Sonen. Al final. Con un 7%. Lo cual. Me parece. Un poco desafortunado. Porque. Insisto. Que en mi opinión. Soren. Es el que mejor va a envejecer. De esta encuesta. Ya sería cuestión de ti. Ver a quién quieres elegir. Si a lo mejor. Ves que muchas gentes. Están eligiendo a Will Beck. Pues será por una razón. A lo mejor. Sería bueno elegirla. A lo mejor. Mucha gente. Usted no está eligiendo. No está eligiendo a Sonen. Y quiere ser de esos pocos. Que lo quiere elegir. Bueno. Adelante. Puede ser una buena idea. Entonces. Si quieres votar en la encuesta. La voy a dejar. Como ya dije. En los comentarios. Puedes ir a votar. Por a quién elegiste. Porque a lo mejor. Estos resultados. Pueden ir variando. Cuando pasen los días. Me gustaría que aquí abajo. Comenten. Cuál ha sido su experiencia. Con los Braves. Qué tal les ha parecido. Jugar con cada uno de ellos. Pues bueno amigos. No tengo más que agregar. Espero que el video. Les haya gustado. Que les haya servido. Si me lo preguntan a mí. Creo que estos Braves. Son muy buenos. Realmente. No noto que uno. Sea particularmente malo. Que tenga un efecto. Muy gimmick. Entonces. Creo que todos. Están en muy buena posición. Todos son bastante. Interesantes. Yo elegí a Will Beck. En invocación gratuita. Es un personaje que me gusta. Pero también conseguí. A Corrina. En su banner. En específico. No tengo más que agregar. Gracias a todos. Espero que el video. Les haya gustado. Por favor amigos. Si el video les gustó. Dejen un like. Pronto saldrán videos. De construcciones. De estos personajes. En caso de que eso me interese. Estén atentos. En el canal. Fíbanse. Para no perderlo. Si es mi Twitter. Arroba. X. Lidoster. X. Pongo pura mamada. Y esperando que un día. Me funen. Probablemente sea pronto. Bueno. Anse miembros del canal. Ya sea volverse héroes o mercenarios. Si me apoyas de forma monetaria amigo. Puedo mejorar la calidad. De estos videos. Para que lo sigas disfrutando. Como lo haces. O si puedes disfrutarlo. Aún más que así sea. También. Únanse. Al Discord. Más chafa. Queda todo un fake. En el internet. El link. Está en la descripción. Si se unen. Probablemente. Dejen de estar menos chafa. Voy a verlos ahí hermanos. Que se mucho. Yo fui Liaster. Nos vemos. Bye. Chau. 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 Gracias.